MAMÍFEROS Me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta. Son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarván, que aproveche la debilidad de las capacidades de fuerza porque no tenemos armas en la mano. Y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acrimillarnos, y una lucha desigual. Cualquier forma de gobierno me fastidia. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¡Buena entonces! ¡Somos Krimenpunt! 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 ¡Gracias! ¡Sos crimen putas! ¡Sos crimen putas! ¡Gracias! Lo siguiente se llama Crimen de Estado Lo compusimos una vez que una serie de militares y hueputas hubo un paro agrario si conocen la historia Entonces llegaron los tambos y jodieron la gente ¡Sos crimen de Estado, hueputa! ¡Sos crimen de Estado! ¡Sos crimen de Estado, hueputas, ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 You're pretty sad That I don't think, I don't think I'm a good man Go away to the bar, talk on your door Hey, 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 hey The guy you don't get me as I can now Let's give him a gun No, 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 no Hey, 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 hey Hey, 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 hey All done on the times when you look at me Hey, 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 hey I don't care I'm in prison Yeah I don't think, I don't think ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se llama ACAB Bueno, ACAB Me colabora ¿Aca en donde? Todos vamos a votar la hijueputa Perros, guardianes De la orden y la ley Asesinos, a sueldo A gusto de poder Ayude con esta mierda Perros, guardianes De la orden y la ley Asesinos, a sueldo A gusto de poder Vamos a votar Yo había pasado el tiempo Desde la primera vez Que con mis ojos contemplé las crueltas Y la crueldad respuesta Porque se supone que En esta vida verá por nuestra seguridad Tus putos hermanos de tierra En mi cielo A gusto reto de potencia A más posibilidades Ahora tengo claro de que la verdad Y la respuesta Que quiero detener Y en esta vida de odio A todo el que tengo Y con todas mis fuerzas Los que siguen lo peor Positos detenidos Los perros del estado Y el corazón lo diga Soy su nombre Al sacudento De todo corazón Hoy yo Me das con infundación Por qué me quemo la piel Cuando tú ganas el cerro Tengo lo que hacer Tengo lo que hacer No merece a tu amor No merece a tu amor No es solo investigado Al fin y al cabo Es para lo que te han educado Es fuerte con albidos A tus enemigos Que me descargo Intenta ser que me he perdido también Quiero que te diga Yo quiero vas a ver Lo que hacer Lo hará mejor De la dieta La acación se ha ido Y usas en el concordio A tu alrededor Tengo a tu amor 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 Hoy yo, bajo la infrutación Hoy yo, que me quemará piel Cuando tu cara de cerdo tengo que ver Te rojo te daré Podridos adecinos, la roja del estado De corazón abierto, sobre un avanzado Ves el rojo y ha encontrado nuestras fuerzas A.C.A.D. Cuatro brutales, cuatro historias A.C.A.D. Es decir que el miedo desaparece A.C.A.D. Hace un cargamos y un mal insopriente A.C.A.D. 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 Cuatro brutales, cuatro brutales, cuatro brutales A.C.A.D. A.C.A.D. ¡Its a parecer! ¡Vamos yo cabriamos! ¡No puedo ver esto! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Qué mierda! ¡Put... Madre... ¿Cómo saben estos chinos? ¡Hala! ¡Hola! ¡Qué chimbo, hijueputa! Antes de esta canción, quiero decir algo muy importante Empanadas a 1500 afuera, todo bien Pero esta canción se llama criarse la mentira Que somos la generación maldita que ha sufrido las consecuencias De las malas decisiones de este gobierno de mierda Y dice así La generación maldita Como un grito y ahogado en sangre que grita exclamando misericordia La vida de miles a diario se roban Fuego y hue puta Mítimas de las consecuencias 65 años de guerra y violencia Protestos de paz, bandidos Guerrillas fuertes, congresos podridos Ya acabó Bueno, otra de Crimen Se llama Vudú Hélico Le presento a la banda Acá está J. Mario En el bajal Acá está Gordito Mirlo de la batería Jeffersito, el más lindo Calvito, hermoso Y esto es Vudú Hélico Y el señor Kevin, el más lindo Que tiene un culo Ahí están las mujeres, solteras Ahí están las mujeres No Vino dos perdidos y un arma en la mano Se encuentra en la serba muy desorientada No puedo buscar hacia el poder de esto Convierte el zombie a los dos humanos Y de todo te sangre detrás de los ladros Avanza la horda para exterminarlos Vente a ver su herida y te la van a encontrar La vida también contigo va a acabar Y no tengo que formar con los guerrilleros y con las personas que matan en los pueblos Que suelen con ganado sus vehículos de muerte Que la van a ser ahora se vuelve a luchar inerte He mucho cuidado pues ya viene por ti Que la cartita de muertos se quiere destruir Y el reencontrado ya no hay salida No tienes esperanza en el centro de la tuya Y esa es tu familia Defiende tu mente Yo eres un ser y de muerte Con un campeón de la tuya Con un campeón de la tuya Y nominado completamente ¡Gracias! ¡Nelson! Elimi Nelson El de la carita feliz ¡Esto es choque! ¡Déle, John! Y esto es... ¡Déle, John! ¡Déle, John! ¡Déle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!